Lávate la lengua, hijo. Muy bien. Ahora los dientes. Los dientes. Muy bien. Eric Yamá, de seis años, se encuentra como todo un guerrero luchando por su vida en un hospital de la ciudad de Mérida. 15 días atrás, la vida de la familia de Eric era distinta. Celebraba en el término del ciclo escolar de su hijo, sin imaginar que de la noche a la mañana todo cambiaría. Él era un niño normal, le dio un vómito y diarrea. Nosotros lo llevamos a un dispensario que existe en nuestra colonia, en vías del oriente Canasim, el cual fue detectado anormal. Al momento de tocar el médico el pechito de mi hijo, encontró algo que para él le resultó anormal. Posteriormente a él nos comenta que le hagamos un ultrasonido de inmediato y regresar con él. Fuimos a hacerle el ultrasonido y efectivamente fue cuando descubrieron que tenía un tumor muy grande en el hígado. El tumor ocupa el 40% del hígado. El tamaño ocasionó que el pequeño sea ingresado en la T1 para que le realicen una biopsia. Posteriormente el pequeño presentó complicaciones, por lo que es de urgencia la operación para retirarle el tumor hepático. Por el tamaño que ya tiene el tumor es imposible poder llevar a cabo una cirugía en Mérida. En el sureste de México no existe una clínica que pueda tratar la enfermedad de mi hijo. Ahorita él se encuentra hospitalizado en la T1 en espera de que sea trasladado al hospital Arrasa de la Ciudad de México, ya que siendo este hospital de tercer nivel, pues cuenta con los médicos, el personal necesario y el equipo para que él pueda ser prácticamente tratado. Ahorita él se encuentra delicado de salud, se deteriora poco a poco, puesto que aquí lo único que pueden hacer por él es mantenerlo estable. Ante la situación, don Luis solicita a la sociedad ayuda para que al momento de llegar al hospital en la Ciudad de México, puedan tener los recursos para su estadía. Ahora solo se encuentran a la espera de que la solicitud del traslado se apruebe. Yo sé que no es fácil, la verdad, moverse más por la situación económica que actualmente tenemos, pero con la ayuda de todos yo creo que buscaré algo mejor para mi hijo y haré lo imposible para que él llegue a la Ciudad de México. Así yo tenga que estar molestando y tocando puertas a donde yo tenga que llegar, pero yo quiero ver a mi hijo correr nuevamente. Autoridades municipales y estatales han contactado a don Luis para darles asesoría y apoyo. Sin embargo, la ayuda que solicita a la sociedad es directamente para la estadía durante el tiempo que el pequeño esté ahí, así como con los medicamentos. Si usted desea apoyar puede hacerlo al número de cuenta Santander 5661-71-11193, a nombre de Luis Ernesto, llama a Santiago. O puede comunicarse al teléfono 9992-18-5504 para mayor información. Con imágenes de Carlos Puig, Ayerín Castillo, Noticieros del Sur.